Buenos días y bienvenidos. Hoy vamos a probar el juego War In Battlezone, que está disponible desde ayer me parece en Steam. Y bueno, he jugado unas cuantas partidas para probarlo y me pareció que debería hacer un vídeo para mostrarlo y podéis ver alguna de las opciones que tiene el juego. El juego es gratuito y utilizará un sistema de micropagos como Battlefield, que también es más o menos parecido, o el League of Legends, es algo así parecido porque puedes desbloquear dinero real sin llegar a pagar. He llegado a nivel 4 me parece y me han dado mil créditos, que en realidad no dan para comprar muchas cosas, digamos, que necesiten dinero de verdad, porque cualquier arma, si intento comprarla, pide bastante más. Pero imagino que al subir más o hacer alguna misión, que todavía no estarán disponibles, podré ir desbloqueando más armas. Entonces, bueno, el juego utiliza una vista en tercera persona, parecida a la del juego como Jazz of War. Y bueno, las físicas son un poco... hay que acostumbrarse a ellas. Se puede comprar un montón de armas distintas y de complementos para el personaje, como en la mayoría de estos juegos, pero hay una gran variedad de ellas. He llegado a nivel 5 y lo primero que he hecho ha sido comprarme la XM8 por un día para probarla, porque... Como fan de él, Ghost Recon es una de mis armas favoritas de todos los tiempos. Y hay bastantes armas, solo he podido probar unas pocas de ellas. Para crearse un nuevo personaje hay que pagar también. Entonces ahora mismo solo tengo creado una clase, ¿vale? Y poco más que decir. Las partidas, cuando quieres jugar, puedes buscar una partida del modo que prefieras. O bien, si quieres, puedes buscar la partida, ¿vale? Que más te convenga. Esto es una cosa que es muy bueno que tenga, ¿no? El Battlefield, por ejemplo, uno de los... El Battlefield Pre-Free es uno de los errores que tiene que no se puede jugar... No puedes elegir la partida que quieres, por lo menos por ahora. Eso es que esto es una buena cosa que lo tenga. Además de comprar las armas y otro personaje y decoraciones para el personaje, vamos a poder comprar ropa. También, cada vez que subes de nivel, ¿vale? Tienes una... Aquí mi mercenario. Puedes subirle como si fuera un RPG, vamos, puntos. Ahora mismo le voy a subir, por ejemplo, combate para darme un poco más de protección de armadura, ¿vale? He subido unos cuantos niveles antes y no he gastado los puntos. Entonces voy a gastar algo de puntos en el sniper, ¿qué hace? Nada. Me hace que me pondría un poco más de daño con arma. Un poco más de salud, o sea. Un punto más, por ejemplo, en... Cuesta dos puntos, no sé si me va a dar. Voy a poner más movimiento. Ah, espérate. ¿No tengo ya? Vale, pues nada. Bueno, no sé. Creo que iremos explicando alguna cosa más. Jugaré una partida con Héctor, con Friki, con Zorker. Ahora... Ahora, así que... Nos vemos enseguida. Bueno, vamos a intentar a ver si estás... ¿En qué equipo te sale? Todavía no, espérate. Yo estoy en Team 2, me pone esto. Y yo en Team 2 también. Vamos a ver si cuela. A ver si esta vez es verdad. A ver. Sí, te veo por ahí. ¡Forge! Vale, venga, vamos por ahí. Mira qué guapo voy hoy, qué bien combinado. Mira qué bien combinado. Es un chaleco verde, era un fondo azul. Así... Desde luego a la moda no voy. Vamos para A, nene. Vente conmigo para A, anda. Voy. A ver si capturamos algo. Oh, primera sangre. Joder. Acabo de empezar esto. Ahora mismo estoy en la... Madre mía. Ya está, lejísimos. Ya, bueno. Es que pensaba que estaba más cerca. Pero ya estoy al lado. Más o menos. Sentaditos. Sentaditos al lado de la bandera que hemos encontrado. O sea, está totalmente rodeado esto. Te ayuda no me vendría mal aquí, ¿sabes? ¿Dónde coño estás? Pues ahora no puedo salir de esto porque está todo putamente rodeado. O sea, te metes en un puto edificio y está todo rodeado de tela verde. Con lo cual tienes que dar toda la puta vuelta y salir. Madre mía. Eh, no, no. Corre, corre. Voy para Z. ¿Está cerca de Z? ¿Dónde estás? No. Joder. Ahora estoy yendo para A. Ahora estás yendo para A, ahora que ya lo he capturado. Ya. Eso se ha flipado. Estoy yendo a D. Venga, nene. Que estoy en racha. Que estoy que lo tiro. Pues yo es que no veo a nadie. Pues yo sí, pero ellos a mí no me han visto. Matarlo. Ah, cagüen. Tengo que he visto también muchas telas verdes. Que no me dejaban atajar. ¿Dónde estás? Venga, friki, dime dónde estás. Sorpréndeme. En D. En D. Vaya, hombre. Ahora que ya lo han capturado. Pues ve este para Z, que es la única que nos falta. No, pues sabes que no hay distancia. Ya, bueno, pero a algún lado tendrás que ir. Sí, pero digo que hay que ir ya. Madre mía. Me han campeado. Friki, venga mi muerte. Que no me vengas. Espera, tengo que llegar a Z. Ahora me han respawneado en A. Pero no está tan lejos. Pues yo estoy yendo Z, pero no me aclaro muy bien si estoy yendo Z o dónde. Z está medio capturado ahora mismo, no sé por qué. Yo no he sido, vamos. Lo he intentado. Pero no es el campanario. A ver, lo están capturando ellos. A mí sí que había un huevo. Tengo que apuntar más a la chola, que si no, no se muere aquí la gente. A ver, nos están capturando A. Friki. Defiende A. Estoy. Joder. Me he parado con cojones. Tres. Para matarme en puto Z. Creo que me campean. Creo que están en el campanario de Z. Campeando. Sí, sí, sí. Hay muchos. O sea, están todos. Yo he matado ahí a tres tíos. O sea, quería matar a tres tíos. Y nada. He matado. Lo peor es que no te dan nada de puntos por hacerles daños. ¿Cómo se sale de aquí? ¿Qué te has metido? ¿Los estelares de eso? No, estaba en un edificio al lado de A. Y no sabía salir. Pero, y... Ahora que salgo. He llegado Z y algún camper por detrás. Está la gente muy quieta, macho. Está cambiando a alguien Z. Están muy quietos. Y en Z están a un tres esperando a sí. Mira, pasa, pasa. A ver si consigo llegar a A esta vez. Están capturando A. Gran random. Friki, te veo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás viendo atrás, es verdad? Lentamente, no. No lo he visto. Pues un camper me ha hecho así. ¿Tapó? ¿Un fun fun? No se ve la primera vez. Estaba mirando para arriba el camper. En la cámara de muerte lo he visto mirar para decir así. Ah, que... ¿Qué coño haces en la puta esquina? Camperazo, macho. ¿Quién coño? ¿Dónde? Campea. Intentas ir a A con la Z y no puedes porque ahí camper. Eso me lo fico. Los huevos, que duelen más. Venga. Coño ya. Que es que... No te la ves, que está feo. Mira. Vale, venga. Z es mío prácticamente ya. He matado a tres tíos aquí. Joder. Están lucratinja. Pues es que nosotros están todos campeando y luego no se fijan, no ven venir y pues se la comen doblada. Sí, pero mientes. Si capturo Z de una vez y vamos ya para C es ahora. Bueno, A y C tenemos que capturar. Venga. ¿Tú dónde estás, nene? Estaba respawneando en D. Que hay muchos campers. ¿Detrás? ¿Qué coño hacen detrás? Putas matan de una, macho. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Qué cabrón! Headshot además. Me he quedado sin balas. Tendré que ir con el 5. ¡Mierda! Ahí estamos. Puto camper. Tengo que buscar... Tengo que haber cogido algún arma de suelo o algún enemigo, macho. En C. Bueno, a ver, pone en Z, así que la cosa no va mal. Aquí hay envío. Vamos a por él. Nah, ya no está. Y este tampoco va a estar porque se va a follar ya. No llega a follarme la gente, aquí. Pero, tío. ¿De un solo balazo? ¿Con una XM8? ¿Qué cabrón? Ya hemos ganado, macho. Se me ha hecho corto. ¿Y tanto, así? Sobre todo cuando quedas primero. Delante de un tío llamado Yigen. ¿Qué cabrón? Ay, mira, 2.500 puntos de los... 2.500 pelas de las buenas. ¿2.500? Necesitaré... Necesitaré... ¡Ese te va a poner un total de nada! Me da para un total de seguir subiendo niveles y en algún momento comprarme algún arma mejor. Comprarme algún arma para siempre, macho, de las buenas. Así. Así que está bastante bien la cosa.